Miramos ahora hacia la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, donde este sábado tuvo lugar una nueva edición del concurso aniversario Belén María de Vela Latina, dentro de la Copa Isla de Gran Canaria. El bote Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclamó ganador de la prueba. Salió el primero y aprovechó las condiciones meteorológicas para distanciarse de las otras 11 embarcaciones participantes. El segundo en llegar a la meta en el muelle deportivo fue el poeta Tomás Morales Clipper, que arrancó en octava posición y logró una importante ventaja hasta alcanzar la plata. Cerró el podio el Espar Guerra del Río, que salió quinto.